A pesar de la pandemia, Córdoba no para. Otra obra en marcha para los vecinos de Villa Dolores. Estamos ampliando y remodelando el hospital de la localidad, incrementando la capacidad de camas e incorporando nuevos servicios. Preparando todo para su paso a la alta complejidad. Entre todos, podemos y hacemos más.